El dolor es, normalmente, algo realmente inteligente. Podríamos generalizar diciendo que existen dos tipos de dolor, agudo y crónico. Puede ser intenso o leve, sordo, punzante. El dolor agudo te permite saber que su cuerpo está dañado. No suele durar mucho y mejora o desaparece cuando el cuerpo sana, en días o semanas, con un tiempo de reposo relativo o con un tratamiento analgésico adecuado. El dolor crónico dura mucho más, puede durar meses o incluso años. Se estima que hasta un 20% de la población lo padece y afecta negativamente a su vida. Y tiene un manejo algo más complicado. Actualmente se sabe, a través de múltiples estudios, que la gestión del dolor que sentimos ocurre en el cerebro. Es el órgano que se encarga de interpretar los estímulos que proceden de todas las partes de nuestro cuerpo. Dolor emocional y dolor físico son términos que se usan con frecuencia. A pesar de que mucha gente quiere diferenciar estos dolores, el dolor de la lesión del tejido y la sensación de angustia se procesan en el cerebro, probablemente de una forma bastante similar. Las zonas del cerebro en que experimentamos el dolor están muy próximas a aquellas que procesan las emociones, como el miedo, la tristeza o el enfado. El dolor capta toda nuestra atención y adquiere protagonismo, y eso acaba repercutiendo en nuestras emociones. Tener un cerebro que continuamente está interpretando estímulos dolorosos puede ser muy invalidante, y la clave puede ser averiguar por qué nuestro cerebro ha llegado a esta conclusión. El dolor crónico no se cura, se maneja. Para ello puede ser útil observar todo aquello que afecta a nuestro sistema nervioso, y que quizá contribuya a la experiencia individual del dolor, como por ejemplo en situaciones de estrés. No siempre se puede considerar como algo malo. A veces es necesario para resolver las demandas de la vida, para sobrellevar situaciones de cambio. Pero cuando los niveles de estrés son muy altos, puede tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar. El dolor crónico es de por sí una situación potencialmente estresante, una sensación desagradable, mantenida en el tiempo que escapa a nuestro control, dificulta o impide el desempeño de laboral, las relaciones sociales y el ocio. Provoca que nuestros músculos estén en tensión, causa angustia, rabia. Así, en los trastornos de dolor se dan las dos vertientes. El dolor produce estrés y el estrés incrementa el dolor, dándose así una situación difícil de resolver si no se afrontan los dos problemas. En experiencias dolorosas como la muerte de un ser querido, existe un gran contenido emocional, pero también habrá aspectos físicos, como cambios en la tensión muscular, cansancio... Todo ello tendrá una relación directa con la salud y por lo tanto con el dolor, incrementando las sensaciones dolorosas ya presentes o provocando la aparición de nuevas dolencias. El catastrofismo es un estilo de pensamiento que amplifica la ansiedad. Por ejemplo, tengo un dolor insoportable, nunca me pondré bien. Esa vivencia está relacionada con una visión negativa, gris, respecto a uno mismo y a la realidad del futuro que repercute directamente sobre nuestra autoestima y es como una lupa que amplifica el dolor. ¿Y cómo lo podemos manejar? Combinar la educación y los mecanismos de dolor con abordajes orientados al movimiento mejora la capacidad física. Con constancia y persistencia podremos incrementar gradualmente nuestras actividades y la reincorporación a la vida. La alimentación saludable y equilibrada evitará situaciones que repercuten negativamente en nuestra funcionalidad. Un buen descanso en cantidad y calidad de sueño es imprescindible para el manejo adecuado del dolor. El uso puntual de medicación analgésica, pautada por un profesional de la salud, puede ayudarnos en momentos de descompensación. Pero sería mucho más fisiológico buscar, con determinación, actividades que produzcan sustancias químicas que reduzcan los niveles de percepción de dolor. El ejercicio físico frecuente y continuado es el tratamiento que se ha demostrado más eficaz a largo plazo para paliar los efectos de los síntomas relacionados con dolor como el cansancio, la fatiga y el insomnio y mejora en la salud mental. Debemos entender y aceptar que el dolor puede ser una parte de nosotros. No hay que luchar contra él, ni tampoco resignarnos. Lo normal en la vida es que haya dolor físico y emocional y que seamos capaces de gestionarlo y superarlo. Cambiar el color de nuestra vida, tratar de comprender todo lo posible sobre lo que está causando nuestro dolor y no solamente lo que se debería hacer al respecto, puede ser la manera de encontrar el hilo del que tirar para deshacer el nudo que nos ata y nos bloquea.